La influencer Laura Escanes, que la semana pasada triunfaba en la gala de los Premios Dial que se celebraron en Tenerife, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores de Instagram con su última publicación. La catalana ha compartido una fotografía en la que aparece en Topless una imagen que rápidamente ha generado un aluvión de me gustas. El posado de Laura ha revolucionado las redes y ya suma más de 58.000 likes. La vida es bonita pero traicionera. Ha escrito la influencer en la publicación que, como no podía ser de otra manera, ha provocado un auténtico tsunami de reacciones por parte de sus seguidores y sus amigos. Todo después de un fin de semana de descanso en su casa de la montaña, rodeada por toda su familia. Todo para coger fuerzas para afrontar la semana y empezar el lunes con buen pie.